mira mi nombre de pil es jesús vale el salvador en hebreo ojo cuidado después me han llamado de toda la vida susi que es el diminutivo de jesús de jesúsito susi para todos los colegas de toda la vida de chicos después willy me lo puso la madre de un amigo nuestro que era nuestra vecina enfrente que se ha muerto hace poco y por los dibujos de willy foe porque estaba todo el día para atrás y para adelante en la calle ya desde que tenía 3 4 5 años siempre estaba abajo willy chacho estás todo el día en la calle como willy foe pues willy y de ahí me puse willy willazo lo de willazo como soy tan chiquirino pues como willy en grande sabe willazo después mi madre me llama viachito como nombre cariñoso viacho viachito y mi padre me llama biluco y el biluco o sea fíjate si tengo nombre socio que te parece te contesto tengo 38 años en agosto hago 39 años que los llevo muy bien muy bien fenómeno de hecho no tengo ni conciencia de que tenga 39 años porque no pienso ni en mi edad solo cuando viene un chaval de 16 años y me dice perdone que ya le puedo decir en la próxima te reviento la cabeza no me suele pasar o de hecho que te ha pasado a ti conmigo y con la edad mucha gente todo el mundo y todo el mundo verdad y como si así chiquirino toda la gente lo piensa pero hombre tengo casi mis 40 palos estoy 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 tengo más piteras que el carajo pero bueno la música para mí mi vida un espejo es un espejo a través del que yo puedo reflejar mis emociones y mis sentimientos y mis sensaciones hacia los demás es una vía de escape es un camino un sendero por el que yo puedo caminar tranquilamente y en el que me voy desahogando y en el que es un remanso de paz un trocito de césped en mitad de la nada en el que yo puedo acostarme y dormir y estar bien tío la música la música es un instrumento a través del que yo sano sano y a través del que yo puedo sanar también a los demás que son muy importantes o sea el que te escriban de sudamérica adiós y te digan oye que te he escuchado en y me encanta esta canción porque estaba mal y más alegrado el día o una mujer en la calle menacho tío que pasó y nos dijo me habéis sentado mejor que el café eso no tiene precio no tiene precio tío estaba yo la calle menacho tocando en la puerta de springfield antes de ya cerraron springfield y ha bajado una mujer una mujer la parte de arriba que por cierto su marido me parece que es el que hizo el himno el himno de la de extremadura o la bandera o algo así bueno pues resulta que esa mujer pues no era era vecina de allí y al revés al contrario de quejarse la mujer un invierno ha bajado tío y me ha bajado con una bolsa me la ha puesto en la funda de la guitarra y era chorizo de su matanza y huevos de campo tío y dice olé las coles de bruselas pues yo creo que eso es algo que se llevan los genes porque yo ya tenía tres o cuatro años y me regalaron un tecladito chiquitito a pilas muy chico muy chico y me sacaba todas las canciones de oído y empezaba a sacarme con este dedito me acuerdo perfectamente todas las canciones todas las canciones que tú me dijeses la melodía principal me la sacaba recuerdo la vecina nuestra que tenía una tienda la vecina nuestra tenía una tienda al lado y pasaba una tarde por allí eso me lo cuenta mi hermano porque yo no me acuerdo muy bien y que la vecina se pensaba que había una boda y la vecina le preguntó a mi madre que quién se casaba y resulta que era yo con tres o cuatro años o por ahí que estaba tocando el tan 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 en el tecladito y tenía como las campanas esas que hay los tecladitos que ponen los sonidos eso y no sé siempre se me ha dado bien de hecho es mi instrumento frustrado el piano mi madre lo que pasa que en esa época somos hijos de ama de casa de mecánicos y no teníamos ni espacio para poner un piano ni 300.000 pesetas que costaba un piano en esa época sabes entonces bueno la música de toda la vida eso se lleva en vena tío y no es algo que me haya inculcado mi familia porque mis padres no escuchan música en casa ni son melómanos ni mucho menos mi padre era un gran bailarín bailaba muy bien estuvo 20 años en los coros y danzas iba a televisión y todo lo que pasa que eso que yo creo que es algo que se lleva en los genes y una pasión no sé cómo explicarlo tampoco si mi abuela es una de mis musas y una de mis madres hoy he tenido dos madres por suerte mi abuela y mi madre se llamaba ramona una mujer con un poderío increíble ayudaba a todo el mundo la señal ramona le decía en el pueblo la señal ramona está la señal ramona era más buena que nada para todo el mundo tenía sitio en casa una máquina mi abuela la que me educó me educó me inculcó mil cosas mil historias me aguantó mis pedrajes en la cabeza mujer de derecha mujer de derecha pero a tope cristiana católica apostólica me comió misas las que no están escritas muy bien llevadas porque no hacía ni caso yo me daba medio dormir ahora iba con mi abuela misa y tú imagínate no yo yo ya con 18 17 añitos ya que iba yo tirando para mí para mi movida pues mi abuela mi abuela se ha comido buenas batallas conmigo pobrecilla de hecho tengo un tema para ella que se llama tengo dos temas en que la nombro el primero que hice fue en el año 2015 2016 que se llama teacher of life que es maestra de vida y ese va a mi abuela ese cuando lo estaba escribiendo lo intentaba cantar y no llegaba a la segunda frase sin llorar tenía que parar de llorar de cantar porque no podía no podía porque yo soy un nostálgico crónico vale tengo ahí un anhelo un poco psicótico y después la segunda canción que dice a mi abuela fue en la que sale mi abuela es mis musas que esa ya la saqué hace un añito o un par de añitos no me acuerdo cuando salió mis musas que esa es para mi abuela y para mi madre y esa es tremenda también esa canción os la recomiendo que la escuchéis por lo menos para echar un vistazo o una escucha a la letra y bueno es una persona muy influyente y que ha marcado mucho para mí siempre tuve el miedo de yo fumaba mucho muchos petardos fumaba mucho cannabis y siempre tuve el miedo de decir que yo estoy tan morado que voy a llegar a mi casa y me va a pillar morado el día que mi abuela se vaya o que mi alguien se vaya me va a pillar ciego perdido y bueno no fue así porque se murió una mañana y bueno estaba yo en casa de hecho la vimos la vimos morir delante nuestra su último suspiro tío o sea fue un poco impactante y bueno mi abuela me ha marcado me ha marcado una gran señora no mi abuela no me inculcó la música para nada no es que nadie me inculca la música es que fue por pasión desde chico nadie me ha dicho esto te lo juro nadie escucha música en mi casa tengo primos segundos que son dos músicos por ejemplo a ver la gente la gente me empezó a conocer más yo soy de olivenza vale yo hacía rap y ya hacía reggae también una mezcla de rap reggae ragamuffin y yo me vine a badajoz en el año 2013 empecé a venirme a badajoz porque conocía gente aquí hicimos un grupo para tocar en la calle y nos pusimos a tocar en la calle menacho cuando la calle menacho estaba en ebullición aquello estaba a tope y fuimos el primer grupo que nos llevábamos una batería íbamos con la batería yo una conga cantando y otro chaval con una guitarra que el grupo se llamaba de buen rock y ahí es cuando me empecé me empecé a dar a conocer tío después ya empecé a ir en solitario y hubo un punto en el que en el que yo yo siempre he ido con sombreros siempre llevaba un sombrerito y hubo un punto en el que yo era tal el punto de de popularidad digamos en badajoz que la gente me paraba por la calle mucha gente me paraba por la calle y recuerdo de ir a las ferias de badajoz a las casetas por allí y está toda la gente a tope aquello de gente y de yo y andando y ve como la gente hablaba de mí y se acercaba gente me decía tú eres el de la calle menacho y decía si hostia no sé qué me encanta como tal fue un punto en el que ten en cuenta que la calle menacho estaba a tope siempre y que pasaban miles y miles de personas por allí sabes todos los días eran cientos y cientos de personas entonces no es que fuese ni mejor ni peor simplemente que es que pasaba todo el mundo por allí y todo el mundo te veía te veía cantar entonces bueno es algo que está muy bien que alimenta tu ego cuando suele ser bueno pero bueno por otra parte yo soy un tío que casi siempre voy solo me gusta mucho la soledad el silencio también me gusta sociabilizar pero me gusta más el anonimato luego cada uno ya en el escenario tiene su ego su personaje digamos no y bueno cuando cuando uno está fuera de eso pues hay que hay que conocerlo también son dos cosas diferentes mira yo hubo una época en la que en la que empecé ya te digo haciendo rap en su época con 15 16 20 años y mezclaba siempre el rap con el reggae en el ragamuffin me molaba mucho por el tema de la voz rota yo tenía la voz muy rota y marcaba mucho un estilo sabes pero yo me considero más más músico en general que cantante de algo en específico porque porque tú escuchas temas míos igual tengo un tema de rumba catalana con funky que tengo un tema que es una cumbia tengo otro tema que puede ser pop por ejemplo ahora voy a sacar el día 14 de febrero se estrena se estrena un videoclip mío y una canción que se llama fruto prohibido y es una canción de amor por ejemplo romántica y es un rollo más pop que no tiene nada que ver con lo que he hecho o sea que yo quiero que al final está bien escuchar todo tipo de músicas todo tipo de música para poder aprender a coger lo que a ti te gusta y lo que tú quieres y aprender también a desechar lo que no quieres entonces bueno te vas empapando un poco de muchos estilos de mucha gente que te influye y al final haces un combo y eso eres tú eso es tu personalidad al final la vida es eso sabes que una construcción de muchas cosas esto no te lleva a ningún sitio meterte en un tubo y mirar balance son de ningún lado como sería la ópera con flamenco tío pecado capital como tú bien has dicho un videoclip que sobre todo la canción trata de de un pecado capital de para mí el pecado capital por excelencia que es la envidia y yo creo que bueno que la envidia sana siempre se puede tener por ejemplo yo contigo la tengo cuando tú tienes un pedazo de proyecto es una envidia sana de alegría en mi corazón decir este tío se lo está trabajando se lo está trabajando y aunque yo no lo conozca de una mierda le va de puta madre y se le ocurra hace cosas interesantes se lleva bien con la gente simpático pues yo al contrario de envidiate y métete la zancadilla yo me alegro por ti tío y por todo por ejemplo por todos los músicos de aquí por todos mis amigos por jene por jabato por toda la gente yo puedo nombrar al tatán lo veo me pinta tengo un cuadro que guapo tatán trapa que hacemos un trueque toma cuánto esto toma cuánto esto nos ayudamos tío yo lo que no entiendo es como pueda haber gente que te meta la zancadilla y cuanto más conciertos tenga más zancadillas te meten cuanto más carteles tuyos ha hecho tío que yo me que yo me encontrado carteles míos con la cara pintada con la cara con la cara quemada o sea me refiero que me han quemado la cara con un cigarro que yo no le he hecho nada a nadie que digas tú para quemarte la cara con un cigarro sino que vengan y me lo digan cuando me veáis por la calle me tenéis que dar un abrazo un abrazo porque si una persona chiquinina chiquinina amable muy acogedora muy abrazable muy achuchable me abrazáis si es que yo no tengo problema soy una persona que le encantan los abrazos y muy muy mozo y me pego 24 horas al día solo porque vivo solo no me amenacéis hombre no me caméis la cara los carteles darme becitos por favor empezadme envidias mira envidias de celos lo típico porque si si ahora ha hablado con ese quién hay que si ahora eres medio guapete y simpático cuidado no hables con mi novia cuidado es que es que esta canción claro que la ha hecho no sé qué es que chacho bueno si tiene algún tipo de trauma o de trastorno mental trátate los troncos que no pasa nada que luego encima si a mí me pides ayuda yo te voy a ayudar probablemente si a mí me vienes a golpear metafóricamente y yo me siento mal al día siguiente si tú me dices oye mira disculpa que estoy mal que te prometo que yo te cojo el teléfono y te escucho y yo quedo contigo y te escucho y te digo hostia no pasa nada y no pasa nada si todos tenemos problemas y hablamos nos tomamos un café y nos ayudamos porque yo para darte un abrazo siempre voy a tener tiempo la verdad es verdad es verdad y no lo digo porque da bien es que el que me conoce lo sabe el que no me conoce no lo puede saber el que no te conoce solo simplemente puedo opinar y ya para eso pues te vienes a mi casa te preparo un plato de lentejas con choricitos sin choricitos si no quieres carne sin choricitos te preparo un tesito de estos ricos que hago yo con jengibre con miel del carajo y echamos un rato allí de puta madre o no sordo yo en Badajoz tú ten en cuenta que yo he sido olivenza y yo llegué aquí de nuevas tío y a mí me han metido muchas zancadillas en Badajoz sin conocerme de nada con los prejuicios me han dado me han zurrado mucha gente y me ha zurrado más la gente de mi palo de mi rollito de suspendiente de que si los punkis por aquí que si los hippies por allá han sido mucho más radicales y mucho peores esa peña en general no todo el mundo que que otra peña más normal digamos más otro rollo me han metido muchas zancadillas tío me han tirado mucho para atrás de la cuerda mucho para atrás y después me han venido muchos pidiendo perdón porque se han equivocado porque son prejuicios y tampoco los juzgo no los juzgo porque somos seres humanos y hay dos cosas que tenemos todos los seres humanos tío todos en ahí no falla ni uno ni los de la élite ni los de derecha ni los de la izquierda no hay nadie que no tenga esos dos fallos y es que somos fallibles e imperfectos todos entonces fallamos tío y tenemos muchos prejuicios que tenemos que quitándonos yo me he quitado muchos tío y al trabajar en la calle y al tocar mucho en la calle me he quitado muchos muchos prejuicios sociales para empezar me he tenido que quitar muchas vergüenzas porque porque el tocar en la calle viniendo de una familia normativa digamos normal de colegio somos más pobres que el carajo pero al final yo estuve en un colegio de monjas y con una educación típica pues me he quitado mucho 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 estigmas sociales de encima muchos dogmas el tema de pedir de poner un sombrero para pedir que te echen dinero tío rompes con muchos esquemas pasas muchas vergüenzas cuando yo me llevo abajo yo estaba recién operado de la cabeza yo tengo una raja en la cabeza por la parte de atrás de 40 grapas vale son ahora después te la enseño y yo estaba recién operado y todavía estaba malo tío todavía estaba pálido y yo me ponía unas gafas de sol roja y es cuando me dejé la barba la primera vez que me dejé la barba y sabes por qué era que me dejé la barba para tapar la palidez que todavía tenía en la cara y eso la gente no lo sabe y yo venía y tocaba y me ganaba el dinero de esa manera no decía ni muy a casa no me metía con nadie oye nos tomamos un café nos tomamos un café oye queremos punto nunca le he negado nada a nadie ni una palabra nunca y a mí sí me lo han hecho pero es que he aprendido a caminar arrastrando esas piedras tío es que he aprendido a caminar arrastrando esas piedras y al final se te hacen unos gemelos así sabes y ya está ahí que tampoco queda mucho más no queda más y encontrarás en la vida gente que te ama yo tengo gente que me ama igual que tú me imagino pero que te ama hasta el extremo y que te tienen un pedestal y gente que te tiene debajo pichándote la cabeza o intentando hacerlo son los dos extremos tío que tiene siempre es como el ágil el demonio que yo creo que todo el mundo carga un poco con esos lastres y a veces tienes que saber deshacerte de esos lastres incluso de amistades de toda la vida tío y gente que te duele en el alma y que te da cuenta de que o la tirabas a un lado o ni de coña o ni de coña avanzaba yo tengo una frase que para mí es clave de una no sé cómo se llama una paradoja o una una comparación que es clave y es que la vida la vida para mí es como si fuese un tren la vida es un tren y ese tren se va parando en diferentes estaciones vale y tú en cada estación que paras se abren las puertas de tu vida y se va montando muchos pasajeros en la siguiente se montan otros pero a lo mejor son bajos de antes oa lo mejor los de antes siguen más adelante se bajan en la siguiente estación o tres estaciones más adelante es decir que en tu vida va a pasar mucha gente por la mía han pasado decenas y cientos de personas pero no son todas las que quedan y hasta el final del camino hasta la última parada van a quedar muy pocas personas es una movida yo empezaba tocando la calle y bueno y ya de entrada volvemos al tema de la calle o de las envidias por dónde quieres pasar es que es tan cruel tío y tan tan humano tan humano yo tenía un batería al que le he hecho una canción que es el batería del que yo hice el con el que yo hice el grupo en la calle y yo hice la página del facebook y yo buscaba los conciertos y yo movía la movida y era así y era así bueno pues como la gente es tan cateta en general no todo el mundo no se puede especificar pues coño al cantante al que cantaba el que tenía el gorrito las gafas es al que la gente le iba a ir ay qué bien me encanta y yo siempre decía porque yo soy no soy tonto yo decía no no gracias a esta gente claro que están conmigo tocando somos somos y yo siempre día somos somos pues tío la envidia que se creó que vamos me empezó a apuñalar el tiempo por redes sociales me quitó la página de me quitó la página de facebook porque yo lo tenía como administrador me puso verde en la página de facebook es que de eso te voy a contar mucha tío mira estando en la calle yo he pedido solicitudes para que para que nos dejasen tocar en la calle porque había una ordenanza municipal que prohibía tocar en la calle vale prohibía tocar la calle yo he ido al ayuntamiento mira el año pasado me han denunciado por tocar la guitarra en la calle por tocar la guitarra solo no estaba ni pidiendo ni estaba yo tocando para nadie estaba yo tocando en la calle y me ha llegado una denuncia ha venido la policía y ya está me ha denunciado el día 23 de diciembre del año de este de estas navidades el 23 de diciembre del 2023 hemos estado tocando un rato el cajón flamenco que a mí me gusta mucho el cajón flamenco también la percusión otro señor que es davis silva con la guitarra y tranquilamente sin altavoz ni nada un 23 de diciembre a las 7 de la tarde pues ha venido la policía y nos ha echado tío en navidades y nos ha dicho que es que había un vecino que se había quejado perdona si estás viendo que hay 30 personas que están sonriendo que a lo mejor tendrán una vida de mierda en su casa que tienen una serie de problemas que a lo mejor alguno está con depresión y ese rato que nosotros estamos haciendo música se le olvida la película eso es oro tío es que eso no se compra con nada y vienen y te echan porque un vecino de la asociación anti ruido de los cojones ha llamado y bueno a las 7 de la tarde un 23 de diciembre en serio tío bueno pues nos hemos salido hemos dicho vale pum nos hemos ido a la plaza de españa y en la plaza españa ha vuelto a venir y nos han vuelto a echar tampoco podemos hacer música aquí con una guitarra nuestro rollo que pasa que habéis quitado la música de la calle habéis destruido las sonrisas en la calle en forma de armonía y en forma de acordes no simplemente quiere decir que vamos a ver que al final el ser humano se seguía mucho y se se rige mucho por su su ego no su ego la gente piensa el ego que es que he creído eres no su ego su construcción personal como ego vale que no es lo mismo que su yo entonces ego tiene que tiene que destruirse o tiene que intentar echarse un lado en ciertos momentos por eso acabar con los prejuicios los dos más sociales y ayudarse más al contrario tener envidia hay que yo soy músico yo voy a los conciertos de mis compañeros yo me entero que tú haces un evento y yo puedo ir yo voy a ir yo voy a ir porque yo te quiero apoyar que yo hago un evento bueno pues 20 echamos un rato si lo que te vamos a hacer pasarlo bien tío nada que ver con lo que yo veo ahora tío la gente va totalmente ahora mismo fuera de caja tío no lo entiendo así que hay que ayudarse gente hay que quererse hay que amarse hay que adorarse hay que abrazarse y hay que sonreírse no cuesta nada echarse una sonrisa coño yo hay veces que tengo un día de mierda y no voy con caras de acelga porque mis problemas no los tengo que volcar nadie yo tengo esa capacidad de sonreírte y tú pensar que estoy de puta madre y a lo mejor estoy hecho una mierda por dentro es cierto que no todo el mundo tiene esa capacidad pero hay que amarse tío hay que amarse el amor el amor no es sólo de pareja tío el amor es tan universal tan bonito que la gente no tenemos la capacidad completa ni siquiera la mitad de comprenderlo hasta donde llega tío amar tú piensa que amar no implica nada feo quédate con eso amar no implica nada feo ni nada malo ni nada negativo jamás todo es positivo si hay amor de por medio es difícil pero hay que amar y hay que abrazarse os quiero si mira el tema de la salud mental que ahora mismo hoy en día está muy de moda gracias a dios hay una moda odio las modas pero gracias a ahora mismo por suerte está de moda algo que es necesario de verdad que esté de moda que se visibilice pues ahora está de moda yo lo pasé hace 20 años bueno hace 20 años no pero hace muchos años hace muchos años 18 horas que fueron mis problemas con la depresión y la ansiedad yo era una persona que estaba sana mentalmente dentro de lo que cabe abusé quizá de ciertas sustancias psicoactivas puede ser puede ser que abusase de ciertas circunstancias psicoactivas no fui mucho nunca de drogas duras en cuidado lo digo y no y no pasa nada porque la vida es esto la vida no sólo en sólo son no son sólo cosas buenas ni son sólo cosas positivas ni pero alguna vez pues me pasé de rosca y entre unas cosas temas familiares traumas de pareja pues 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 a veces por la burbuja explota la burbuja inmobiliaria mental explota y explotó 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 y yo tuve tuve una crisis bastante seria youtube un bloqueo mental se llama bloqueo mental vale estuve prácticamente sin sin hablar durante cuatro meses sin hablar en sin hablar sin quitarme el pijama sin pelarme sin ducharme sin afeitarme de hecho es de las sensaciones más duras que yo sentido en mi vida por no decirte la más dura más dura que mi operación de cabeza más dura que cuando me quemé el pie más dura que mil cosas era la sensación era como si estuviese emparedado tío o sea como como si estuviese vivo como si estuviese vivo y en la edad media o en esa época donde fuese te emparedasen y tener que morirte vivo emparedado esa sensación de angustia tener una pareja aquí eso es lo que yo viví durante muchos meses de mi vida yo estuve meses sin salir de mi casa por temas de agorafobia y fobia y pánicos sociales estuve años sin salir de olivenza después me fui moviendo a badajoz y después me fui moviendo fuera yo daba conciertos en cánceres y me tenía que venir sudando dios me tenían que traer en el coche con los ataques de pánico yo tuve que suspender muchos conciertos fuera gordos cuando yo estaba aquí en el reggae y podía haber tenido muchas oportunidades tuve que suspender muchos conciertos que por temas de ansiedad y a mí me me bloqueó me golpeó mucho la ansiedad la depresión que pasé y me limitó mucho en mi vida en mi vida profesional que era la música en esa época y me pegué mucho tiempo parado estuve muchísimo tiempo parado pero todo se supera tarde un día tarde dos tarde tres meses tarde dos años a lo mejor no se superan dos días pero se acaba superando también es cierto que os digo una cosa en mi caso sigo teniendo ansiedad y pega coletazos lo que pasa que uno el ser humano tiene algo muy positivo que es que tiene capacidad de adaptación a cualquier situación y cualquier circunstancia y aprendes a convivir con ellos sabes a mí se me juntaron varias cosas tío tanto como problemas y circunstancias personales y tal de casa y de familia lo típico y cosas y tal con con problemas que yo estaba pasando de consumo de estupefacientes y de drogas y que yo había tenido una serie de circunstancias en la vida con las drogas que me marcaron yo estuve ingresado una noche y tal por un puestazo que me cogí de puta madre por por abusar de un de cierta droga y me marcó y 22 días después de eso me dio una crisis de ansiedad y fue un antes y un después de esa crisis de ansiedad porque yo al día siguiente ya me levanté sudando chorreando engordé ocho kilos en un mes dejé de fumar de un día para otro dejé de consumir de un día para otro del pelotazo psicológico que me había pegado esa ataca de ansiedad que había había sufrido y entonces se han juntado varias cosas en mi vida que he ido arrastrando muchas cosas muchas cosas muchas cosas y la vas acumulando pum 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 y al final pues pega el peo pero esas cosas son los que me han hecho matar mi ego de leo sabe mi signo es leo vale y yo sí o leo puro y duro durante muchos años de mi vida y ahora me ves aquí con la chulería o no sé qué con los pendientes pero eso es un prejuicio porque las apariencias del como una persona se expresa o las apariencias físicas no tienen nada que ver con el alma que tiene con su ser con su yo con lo que piensa con la profundidad de su de sus ideas de su comportamiento no tiene nada absolutamente que ver y yo he matado muchas partes y muchas secuencias de mi ego gracias a todas las mierdas que me han pasado a todas las cosas malas que me han pasado como la depresión que pasé que fue muy muy chunga como la operación de cabeza que me hicieron como los problemas de mi de mi familia que son muy duros pues me los he comido como la muerte de mi abuela en directo me los he comido me lo he comido y ya está y es que la vida es eso son cosas buenas y pequeñas cosas malas que son las que te hacen fuerte o te matan pero en mi caso bueno pues me tiro para adelante yo adaptación a tope tío adaptación a tope de resiliencia es que desechase a palabras porque la veo tanto en instagram puesta la biografía a la gente que me da un poco de asco ya de hecho mi primer disco se llama resurgir y mi primer disco depresivo de arriba abajo mi primer disco se llama resurgir la portada es la cicatriz de mi cabeza y básicamente son canciones que van en tonos menores yo no sabía eso que los acordes menores implican en cierta medida un poco más de tristeza que los acordes mayores vale y gran parte de mis acordes en el primer disco son menores todos y son canciones porque hablan de la depresión hablan de de la sociedad de los conflictos sociales de las diferencias sociales de mi abuela son fases de tu vida son fases de tu vida y por ejemplo el segundo disco ya es totalmente diferente el segundo disco no tiene nada que ver ya hay cumbia ya hay un tema tecno un tema tecno ragamuffin tío afro tiene las tres variantes que espánate que hay mucha movida entonces vamos a mandar un saludito a los ganglios saludito ahí donde estáis no sé si están en barcelona donde siguen para esta gente pero son unos cras yo los he visto en la huerta sonora muchas veces son unos fieras bueno más que futuros proyectos presentes proyectos o proyectos personales que tenga ahora mismo en mente bueno tengo muchas cosas estoy grabando muchas cosas a la vez bueno he grabado una canción que se llama fruto prohibido y es de amor no tiene nada que ver el estilo tampoco con lo que he hecho anteriormente el estilo musical es como más pop digamos pero es un pop con mi voz un poco rajada más y rollo reggae pero es preciosa además la canción se me ocurrió parte del fraseo de esa canción en la plaza alta en el año 2021 en verano que todavía había estado de alarma o esas historias raras y no había ni un alma en la calle y estaba yo solito a las tres de la mañana con un ataque de ansiedad en la plaza alta con un vaso de té en la mano mirando para la luna que estaba encima de la de la de los arcos de la plaza alta y se me ocurrió un fraseo que literalmente la entonación la tenía en la cabeza y tenía exactamente claramente cómo iba a ser la canción y decía algo así como quiero que me muerdas la boca bebas de mi sangre que esta noche sea tan loca que no pueda recordarte que rezó para olvidar que tú para mí eres pecado eres el fruto prohibido y por eso quiero tenerte entre mis brazos a mi lado hasta el fin de los tiempos amarte como a nadie comprenderte sin peros que brillemos en la noche en medio del firmamento y toquemos las estrellas al juntarse nuestros cuerpos y algo así entonces lo grabé en el whatsapp y me lo llevé para casa para que no se me olvidase la entonación llega a mi casa saque los acordes y digo pam pam aquí este bajo le pega aquí le pega esta batería quiero esto y fuimos construyendo el tema se llama fruto prohibido después lo junté con el estribillo que tiene la canción que lo había compuesto dos años antes en el año 2019 y no tenía que ver nada con esto pero al juntarlo pegaba porque era de amor los dos y así fui poco a poco construyendo construyendo esa canción y tengo otra otra cosita en mente que se llama mister potato que esa va dedicada al batería que te dije que me la jugó con el que yo empecé a tocar la calle saludo allá donde estés cabrón un saludo irónico y nada y bueno mister potato pues una canción más bailonga más rumba catalana con con funky con swing con sus vientos otro rollo otro rollo más callejero si por eso era una de las cosas que no me gustaba del rap de hecho hemos estado hablando hemos estado hablando el otro día unos chavales y yo de eso unos chavales que son raperos era de las cosas que a mí no me gustaban las envidias que había las batallas de gallo que se ponían verde el otro ponía verde no sé quién tú hacer rap posarlo que no me gusta lo que hace pues no pasa nada voy hasta bueno me gusta pero no por eso te voy a tener que dar de hostia no ni te voy a tener que insultar cuando te vas por la calle ni llamar guarra a tu madre yo que sé como yo creo que es un poco también de sensatez emocional no y también un poco de coherencia mental un poco que aquí hay un botón que se ha quedado metido para dentro y no abrazadme cuando me veáis por la calle que soy muy chiquirino y muy mimoso por favor abrazarme mira qué cara de bueno tengo aunque no soy un coltureta de los pies a la cabeza ni tampoco soy melómano por ejemplo musicalmente me considero un bohemio por el estilo de vida que tengo primero te voy a explicar dónde viene la palabra bohemio los bohemios realmente eran gitanos eran los gitanos que se instauraron en la zona de le bohem de la república checa vale digamos que eran como personas desharapadas así viene constatado transhumantes que se dedicaban eran nómadas se dedicaban a la compra venta sobre todo eso nómadas después los bohemios más adelante a mediados del siglo 19 se fue dando ese término por ejemplo a la generación del 27 a la generación del 98 yo que sea algún algún ejemplo vallín clam pío baroja por ejemplo eso eran los bohemios de la época de por ejemplo mediados del siglo 19 principios del siglo 20 digamos gente más cultureta yo porque soy un bohemio pues por el estilo de vida que tengo siempre he sido muy muy noctámbulo siempre he sido una persona de vivir de noche he compuesto mis canciones de noche muchas veces he sufrido la noche he sido feliz de noche he vivido mucho de noche aparte mi estilo de vida no por la lectura por ejemplo el piano tú vas a mi casa y nada más que tengo timbales piano guitarras colgadas vivo en una casa muy muy humilde soy una persona muy humilde no soy consumista para nada prácticamente no me compro ropa casi nunca me compro ropa porque pienso que la ropa en general vale para taparte un poco del frío me refiero y las zapatillas para que no vayas descalzo y te pinches una piedra en la calle o sea de verdad que lo pienso así ahora que como como artista tenga una imagen y para mis vídeo clic ahora pues me gusta esto lo otro tal pues sí la verdad pero mira te estoy haciendo la entrevista en chándal que no me importa hacerte la entrevista en chanda en chándal del mercadillo además el chándal y sin más mi casa es una casa muy humilde nada de azulejos de última generación nada de mármoles no tiene tres habitaciones no es una habitación diáfana con un arquito mi habitación al lado una cocina muy pequeña y la y el baño que es mucho más pequeño de hecho era el antiguo palomar del edificio que el edificio podrá tener 150 años la barandilla de mi edificio tiene 130 años por lo menos y está protegida por el por el por el casco antiguo el patrimonio del casco antiguo y no se pueda y no se puede hacer un ascensor por eso está protegida mi casa me cuesta 220 pavos vivo solo ya te digo muy chica pero a mí me vale porque tengo agua para ducharme tengo agua para beber tengo agua caliente agua fría tengo comida en el frigorífico tengo cama no me puedo quejar sabe no necesito nada más entonces las necesidades mías de verdad como ser humano las tengo cubiertas ahora mismo yo no fumo yo no bebo alcohol hace muchos años ya no me drogo tampoco de las drogas porque hago leo escribo camino hago deporte amo dejo que me amen sin exclusividad ni ataduras eso es una realidad por ahora creo que no es necesaria porque como dije antes el amor es mucho más universal que todo eso que tenemos estipulado y dogmatizado en la cabeza y ese es mi estilo de vida tampoco tampoco mucho más hago mucha música y poco más me gusta conocer gente aprender de todo el mundo y como siempre digo aprendiz de todo y maestro de nada mi mamá sembró valores en mí que gente que no entiende me dijo cuidado en el camino que seres en la vida que son como serpientes usan su veneno para callar sus conciencias podridas con lengua incandescente tratando a callar mami por ser quien soy pero no podrán vencerme no voy a parar hasta terminar con esas miradas llenas de odio y el pecado capital que es por excelencia mundial la envidia es la envidia lo que hace que actúen con malicia lo que llena su interior de furia y hace que sus vidas sean ira dos el en don